¡Haku Carnaval Man! Chicha de esa cama, una maravilla, chicha de esa cama, una maravilla, afloje el calzón a cualquier inicia, le afloje el calzón a cualquier inicia. ¡Ay, saca bellita, tú me traes loco! ¡Ay, saca bellita, tú me traes loco! ¡Dónde tú me pidas, sas, te la coloco! Un hombre de chica se había disfrazado, un hombre de chica se había disfrazado. Pa' mi mala suerte, a esa me he cargado, pa' mi mala suerte, a esa me he cargado. Chata, chata, chocó, suenan los candados, chata, chanay, chocó, suenan los candados, estos carnavales, pues para amargados, y para mandachos, y los calzóneados. La envidia se acaba, obras por montones. La envidia se acaba, obras por montones. Lo que no han hecho los otros huevones. Lo que no han hecho los otros huevones. La Cristina Mina, junto a la Dorita, bailan como trompos, atrapadoritas. Alcalde Humberto, aquí te esnuzas. Alcalde Humberto, aquí te esnuzas. Chata, 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 chocó, suenan los candados, chata, chocó, suenan los candados, estos carnavales, pues para amargados, y para mandachos, y los calzóneados. Chicharón. 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 Dime quién me amas y que soy tu amor, dime quién me amas y que soy tu amor Para que lo bote este vibrador, para que lo bote este vibrador Ay, en Curubamba tenías razón, ay, en Curubamba tenías razón Todas las cholitas no usan calzón Todas las cholitas no usan calzón Ese Lamborghini dicen que es muy caro Ese Lamborghini dicen que es muy caro Era que se opere su chilapajaro Era que se opere su chilapajaro Chata, chata, chocó, suenan los candados Chata, chata, chocó, suenan los candados Estos carnavales, pues para marcador Y para bandachos, y los calzoneados Changa de conejo, te hace reaccionar Y como el cututú, te hace funcionar Apurá mi hermano, apurá el carnaval Que aquí ya comienza nuestro carnaval No te vayas a llamar No te vayas a llamar